Muy buenas a todos señores, estamos aquí en guerra con Moscovia por la captura de Polonia, o de lo que queda de Polonia, de Cracovia. Los moscovitas se declararon defensores de esta población y bueno, al invadirla hemos declarado la guerra a Moscovia. Tenemos ayuda de nuestros amigos daneses, hemos aquí peleado un par de batallas, una no salió mal, otra no salió bien. Y bueno, está la cosa que yo creo que podemos ganar, vamos a intentar invadir Moscú. Si conseguimos hacernos con su capital, acabamos de humillarlos en una batalla, si podemos hacernos con su capital pues ya será perfecto. ¿Cuál es el objetivo de la campaña? ¿Y por qué creo que ya estamos al final? Bueno, porque al final hemos dicho, o sea, podríamos seguirla, hay misiones de sobra para seguir esto, ¿no? Hay una misión que es convertirnos en la siguiente Roma, que es una rama de misiones de ir contra Rusia, hay otra rama de misiones que es meternos en Europa, en los conflictos religiosos. Pero yo creo que como misión general, ¿no? Y en un plazo de 100 años, más o menos, desde que empieza el juego, ¿no? En 1444, si no me equivoco, pues yo creo que era hacernos, va a ser la misión con lo que vamos a acabar, es hacernos con Polonia y con Lituania, ¿no? Que eran nuestros principales enemigos, o lo han sido durante este siglo, y parece que Polonia ya va a desaparecer, y a Lituania, pues le queda poco, si todo va bien le queda poco, ¿vale? Modificador de coste, estabilidad, no, rendimiento de producción, perfecto. Venga. Buenos días, San Pascas, ¿qué tal? Pues aquí, grabando contenido para el canal de Paradox, que lo tengo un poco abandonado y me siento muy culpable, me siento muy culpable de tenerlo un poquito abandonado. Vale, dentro de tres años se acaba la paz, la tregua, con Lituania, y vamos a ir a por ellos. Tienen aliados grandes, otra vez la independencia garantizada por Moscovia, maldita sea, tío. O sea, nos vamos a partir la cara con los Moscovitas, y puede que luego nos tengamos que volver a partir la cara con los Moscovitas, ¿vale? El tema de la soldadesca, nos hace falta soldados por todos lados. Vamos a tener que tirar de mercenarios, ¿eh? Vamos a tener que tirar de mercenarios, venga. Pero no me gusta, porque es que debemos muchos préstamos. Pero bueno, estamos ganando bastante dinero, aún así debemos muchos préstamos. No quiero tirar de mercenarios. De momento no hace falta, en esta guerra yo creo que podemos conseguir ganarla sin uso de mercenarios, pero ya si luego hay otra guerra después de esta, va a estar difícil. Bueno, y San Pascas, ayer acabamos muy tarde, a las dos de la mañana o a las dos y media, de hacer streaming. Por una serie de circunstancias. Pero bueno, hoy estamos bien, nos hemos levantado bien, lo he dicho, quiero grabar contenido de Europa Universalis, acabar esta campaña. Puede que lo hagamos en este episodio, si todo va bien. Luego siempre se pueden complicar las cosas, como parece que se están complicando por aquí en el norte. A ver, venga, dadme Polonia, cada vez está más cerca la paz. ¿Algún city builder en vista como medieval dynasty, como manorlord? Ahora mismo no sé decirte. No se me ocurre... City builder no, Frostpunk 2, ¿no? Sí que parece que va a salir. Pero también tengo ganas de echarle... ¿Cómo se llama? El que... Ixion, ¿no? El que dicen que es como Frostpunk en el espacio. Esos juegos tengo ganas de darle y no tengo tiempo. Manorlord, el propio Manorlord no pude jugar ni la demo del ocupado que estaba con Age of Empires. Pero no sé, no sé decirte ahora mismo. ¡Ojo! Sí, tío, qué mala suerte. Han salido los rebeldes justo donde estaban aquí los daneses. Se han comido los rebeldes de nuestros aliados. Malditas sean. Bueno, pero poco a poco... Si tomamos Q, hay paz. Si tomamos Q, hay paz. Oye, al final esto está de... Esta bula, Apostólica Servitutis. Costa de poder de la curia, menos 50%. Bastante útil, ¿eh? Bastante útil, al final. Venga. Vamos a tomarmos Q, lo que no ha podido hacer nadie, ¿no? Lo vamos a hacer nosotros con la Orden Teutónica. Fijaos qué monstruo, tío. Qué monstruo gris que estamos formando aquí. Lo chulo que sería llegar hasta el Báltico. Pero bueno, eso tardaríamos dos siglos. De momento, con lo que nos hemos expandido en un siglo, podemos estar más que contentos. De Manor Lord, ojalá. O pasa que Manor Lord... A mí también hay veces que cuando un juego... Por ejemplo, Harry Potter. Todo el mundo. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Manor Lord lo va a cubrir todo el mundo. Todo el mundo. Tampoco va a ser nada especial. O sea, no creo... No lo sé. Tendría que involucrarme mucho con Manor Lord para hacer contenido de máxima calidad. Que nadie hiciera. Y no sé tampoco si... Me gustaría... Me gustará tanto ese juego. Porque al final los City Builders... A mí me gustan más los Grand Strategy. Los RTS. Los City Builders... Bueno, ojo, que tenemos Moscú. 35%. A ver si cae. 35%. Por favor, cae Moscú. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Venga. 42% ahora. Bueno, pero no tenemos miedo de que nos arrebaten Smalling. Está residiando Smalling, pero está en menos 42%. O sea, que vamos a poder hacernos con Moscú. Sin ninguna duda. Vamos a aumentar la velocidad, de hecho. Hemos ganado el asedio de Moscú. Vale, y ya podemos hacernos con... ¡Ojo! No, ya está perfecto. ¿Podríamos pedir más cosas? Mira, si pedimos Polonia... Es que si pedimos Cracovia, ¿vale? Se une en coalición nuestra, en contra nuestra, a Austria. Bueno, es tolerable. Pero si ya pedimos territorios de aquí que nos interesan. Pero si pedimos territorios, ya Moscovia se uniría en una coalición en contra nuestra. Y eso ya sí que lo veo demasiado peligroso. Una coalición moscovita-austriaca. Nos hacen un sándwich. Eso ya sí que lo veo muy chungo de narices. A ver... ¿Cuánta pasta podemos pedir? Vale. Vale. ¿Podemos pedir algo más? Sí, sí que libere Karelia. ¡Ostras! Que con la tontería libera un trozo aquí. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo que le da! ¿Le da una provincia aquí a nuestros aliados? ¡Ojo con la broma, eh! ¡Ojo con la broma! ¡Venga! Vamos a enviarle la paz. Y vamos a centrarnos ya en ir a la guerra contra Lituania. Ahora acabamos de conseguir... Ya no existe Polonia. Ya no existe Polonia. Gloria a la Orden Teutónica. Perfecto. Ya no existe Polonia. Y nuestro siguiente objetivo va a ser vasallizar a Lituania. Si conseguimos vasallizar a Lituania, en un par de años, ya podemos dar por concluida la campaña. Vale. Ya... Tendremos todo hecho. Vale. Quiero dinero. ¡Ostras! Pero dinero a cambio de vender tierras, no. Dinero a cambio de vender tierras, no. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Convocar una dieta. Venga. Construir un mercado en Neva. Construir un mercado en Neva. ¡Oh no! ¿Cuánto cuesta el mercado? Y la economía en verde, sí. Bueno, espera, a ver. Y todo con la economía en verde. Ahí va. Ahora vamos a construir esto. Pero bueno, la economía en verde, pero debemos bastantes préstamos. ¿Esto qué es? Una oferta para intercambiar favores por ducados. No. Ni de broma te voy a dar dinero, Polox. Ni de broma te voy a dar dinero. Ah no, lo que vamos a hacer... Bueno, nos vamos a mantener a este. A este consejero. El de disciplina. Porque es que en un año vamos a estar en guerra otra vez. En un año vamos a estar en guerra otra vez. Contra Lituania. ¿Y cuál va a ser el problema de Lituania? Que la independencia está garantizada por Moscovia. Ahora, los lituanos están en la más resoluta de las miserias aquí. Con una guerra civil. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, me estoy... ¿Qué se le va a hacer? Me estoy arrepintiendo, digo, de... De dar puestos y consejero. Vale. Pues todo magnífico de momento, eh. ¿Esto qué es? Fuerza misionera más 1%. Toleran... Todo bien. Todo bien, menos la tolerancia de ejes. Perfecto. Ah, pues hemos perdido dinero este mes. Los impuestos de guerra. Vamos a quitarlos. Bueno, no sé si... Quizás ponerlos. A ver... Nah. 7 impuestos debemos solamente. O sea, 7 préstamos debemos. Muy pocos. Muy pocos préstamos. Bueno, lo tenemos, lo tenemos, señores. Es que en 100 años, ya en 100 años vamos a tener Polonia y Lituania bajo nuestros pies. ¿La tribu ha quedado atrás? Ni me he dado cuenta. Venga, ya está. En tan solo 100 años, en menos de 100 años. Viene... A ver, Francia no va a venir de ninguna de las formas. Estado de Pontificio tampoco. Mmm... Esta gente creo que tampoco. ¡Ostras! ¿Los otomanos? ¿Por qué se suman los otomanos? Hijos de perra los otomanos. No... Como siempre se complica esto, tío. ¿Hemos sido avisados por los otomanos? Advertido por otomanos. Dura hasta el 56. ¡Dios santo! Ya sabía yo que se iba a complicar. No iba a ser tan fácil. ¡Joder! O sea, es que si nos metemos en una guerra, tenemos que ir contra Lituania, contra Moscovia, contra el... ¡Joder! Y los otomanos son ahora mismo potencia que es el número uno. ¡Qué asco de otomanos! No hay ninguna forma de burlar esto. A lo mejor si empezamos una guerra en un sitio y luego ya empezamos esta guerra. ¡Ostras! 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 Esto no me lo habían hecho nunca, eh. ¿No puedo declarar una cruzada contra los otomanos? ¡Soy el papa! ¡Ostras! 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 Como el garadier. Decretar cruzada. Pero vamos. Señores, no sé cómo voy a sobrevivir esto. ¿Cuántas tropas tienen los...? Ahora ya no te lo archivan. Antes te lo archivaban las tropas que tenían esta gente. Vamos a tener que tirar de mercenarios. ¿Cuántos mercenarios podemos contratar? Un 13.000. No. Sí, 13.000. Vamos a tener que endeudarnos. 13.000, 13.000, 13.000. 12.000. 13.000. ¡Oh, no! Pero es que no puedo esperar 20 años. Vamos a darle un final apoteósico a esta serie. ¿Qué tendríamos que hacer? conquistar. Tendríamos que hacer una Blitzkrieg contra Moscovia, hacer la paz con ellos y luego ganar en una guerra contra los otomanos. Harto improbable. Francia no viene, Estados Pontificios no viene y Pollux... Pollux no va a venir. Y Pollux no va a venir bajo ningún concepto. Estados Pontificios. ¿Puedo pedir algo a Francia al menos? Marineros, no quiero marineros, no quiero soldades. Pedir prepararse para la guerra, pero creo que ni aún así van a venir. Creo que ni aún así van a venir. No, se quedan en 62 menos 99. Menos 30. Tenemos que echar a los moscovitas de la guerra lo antes posible. E ignorar a los otomanos. Vamos a hacerlo. Vamos a intentarlo. Uh, mira. Vienen los Estados Pontificios. Ojalá viniesen... Ojalá viniese alguien mejor. Moral naval. Ojalá viniese alguien mejor. Ah, qué desastre. Bueno, hemos conseguido cruzada. Moral más 10%. Modificación de soldadesca más 30%. Ah, no está mal. Y vamos a darle caña a los moscovitas. Túnez nos ofrece un préstamo de 50 ducados. Vale. Luego le hacemos un simpa. A Túnez le vamos a hacer un simpa, vamos. Ostras. Pua. Sí que han venido rápido, eh. Sí que han venido rápido. Y el problema es que no tengo muchas fortalezas. No sé a qué consejero hemos expulsado. Pero bueno, me da un poco igual. Vale. En todos los sitios donde haya una fortaleza... Eh... Defensa local más 33%. Defensa local más 33%. Defensa local... Más 33%. Defensa local más 33%. Vale, no queremos perderla. Defensa local más 33%. Ya por aquí, por el norte, no creo que nos haga falta. Perder 10 de devoción. Yo qué sé, es que es un desperdicio... Vale, sí. No, eso está bien. Vamos a bajar un poquito la velocidad... Y señores, nos la estamos jugando, eh. Nos la estamos jugando con esta guerra bastante. 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 Tenemos que firmar la paz con... Muscovia cuanto antes. Y la única forma es... Tomarle muchas ciudades. Yo creo que van a estar por las labores los moscovitas. Yo creo que van a estar por las labores. El problema es... Bueno, luego a ver... Luego va a seguir siendo un problema acabar con todos estos otros... Joder, es que tienen generales de 3 estrellas, tío. Tienen generales de 3 estrellas. Se paguen, vámonos. Venga. Yo qué sé. Ya está. Que no sobra mucho poder diplomático. Lo he invertido ahí. Cualquier sitio. No es mejor ni mucho menos. Pero no estoy ahora preocupado por eso. Todos nuestros aliados han ido por Moscovia. Menos 28%, tío. Es increíble. Que tienen tantos cañones. Que caen. Como plastilina. Diplomacia. Pedir la paz. Dame la paz. Dame la paz, Ulanka. Nos van a comer aquí. Pero ¿de dónde han salido tantos, tío? ¿De dónde han salido tantos otomanos, tío? ¿De dónde han salido tantos? Terencia de eje menos uno. Fuerza de emisiones a 1%. Vale. Ya nos estamos endeudando. Pero esta guerra hay que ganarla sí o sí. ¡Joder! Nos van a machucar en Moscovia. Nos van a machucar en Moscovia. ¡Uuuh! Ni nada han salido tantos otomanos. Tres estrellas, tío. Tenemos un poquito más de moral que ellos. Un poquito más de disciplina. Pero como se unen los Moscovitas. Que se acaban de unir. No tenemos ninguna esperanza. Vale. Vamos a pensar una cosa. Buah, no. Ni de broma. Nos va a tocar comernos esta batalla. Esta derrota. Vale, al menos hemos capturado unos goros. Es que ¿qué pasa? Como estamos... Quiero pedir la paz. Pero con... Batalla en incurso menos 16. Hasta que no se acabe esta batalla. No podemos pedir una paz en condiciones. Smolens. Si nos hacemos con Smolens. Tenemos paz blanca. A ver... Quieren dos territorios. Reparaciones de guerra. Riga. Cracovia. Estoy dispuesto a darle uno de estos. Vamos por Smolens. Yo creo que si capturamos Smolens. Si nos dejan capturar el Smolens. Conseguimos la paz blanca con... Con... Con Moscovia tan importante. Y nos podemos centrar en... En estos rivales. Bueno, en estos rivales. No. Me van a pillar ahí también, tío. Vale. No se puede todo. Hay que renunciar a algo en esta vida. Sugerimos una oferta. Estoy dispuesto a perder la doga. Pero ya está. Estoy dispuesto a perder la doga. Eh... Pero no voy a... A ver... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y no podríamos... Yo pensaba... Que en esta guerra íbamos a poder vasallizar a Lituania. No puede ser así. Pues hemos metido la pata. Bueno, vamos a hacer una cosa. Se me ocurre otra idea. Diplomacia. Pedir la paz. Ofrecer tributo. Vamos a darle cosas a Lituania. Y ahora se las... Se las arrebatamos. Ostras. No vamos a conseguir el speedrun de 100 años. Lo único que quieren es esto, tío. Y se lo vamos a tener que dar. A ver, pero militarmente, ¿qué supone esta gente? 23.000... Militarmente son 24.000. Si es que... Hemos metido la pata con esta guerra. Sugerir una oferta. Todo lo que perderíamos. Ahora mismo. Todo lo que perderíamos. No quiero perder todo eso. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Voy a firmar una paz. Porque esto ha sido un gran error. Y no me deja. Dejadme firmar la paz, malditos. Pues nada. Esto se va a acabar con una paz. A ver cómo lo hacemos. Pero no tiene... Podríamos seguir. Podríamos arruinarnos. Es que no va a haber forma humana de acabar con... 50... 75.000 tropas otomanas. No, 75.000. No, 100.000 tropas otomanas. No va a haber forma en el mundo. No va a haber forma en el mundo. Sacrificamos esta ciudad. ¿Vale? De nuestros aliados. Que nos da 17 puntos. Y vamos a intentar que no sea demasiado border gore. Lo que nos pase a partir de ahora. Riga. Bueno. Si hay que... Si hay que independizarse... Lo hacemos. Si tiene que independizarse lo hacemos. Y estos. Estos territorios. Pero ¿por qué no me quieren la paz? ¿Por qué no quieren la paz? Es una paz de 100%. ¿Lituania prefiere que Shell forme parte? ¿Dónde coño está Shell? Bells. ¿Lituania prefiere que Bells? ¿Vale? ¿Lituania prefiere que Lemberg? ¿Vale? ¿Lituania prefiere que Shell? ¿Vale? ¿Lituania prefiere que Pinsk? ¿Vale? ¿Y Lituania prefiere que Slug? ¿Y ahora qué más prefiere Lituania? Nogoderev. El lugar de reparaciones de guerra. ¿Y a dónde está Nogoderev? ¿Lida? No, no va a haber forma de convencerles. No va a haber forma de convencerles. ¿Dónde está Lida? ¿Vilna? ¿Braslau en lugar de Straul? ¿Braslau? ¿Brest forma parte en lugar de Stralzu? Ostras, Stralzu es esto, ¿no? ¡Presto! No va a haber forma de librarnos. ¿Y si peleamos un rato más? Es que esta oferta, tío... Nada, va a haber que aceptar esto. Va a haber que aceptar esto. No queda otra. He estado resistiendo. Esto es lo que se nos queda. Esto es lo que se nos queda. Pues nada, señores. Minuto 30. No hemos conseguido ese objetivo. Seguimos siendo potencia. 456. Sí, creo que vamos a seguir siendo potencia mundial. Pero ha sido una última guerra desastrosa. La desastrosa del poder de los otros humanos es increíble. Por mucho que hubiésemos conseguido la paz con Moscovia, que parece que la teníamos a punto de conseguir. Eran demasiado poderosos. Entonces, pues nada. Caput. Done. De todas formas, muy contento. Muy contento con la campaña en general. He intentado, ya sabéis. Siempre intento conseguir el máximo, 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 máximo posible. De todas formas, está fantástico. O sea, para 1537, la orden de autónoma que tenemos es increíble. Es increíble. Pero no hemos conseguido lo que quería que era terminar de comernos a Lituania. Todo por culpa de los otomanos. Van a llegar a ser los otomanos y Lituania ya estaría digiriéndose la panza de la orden de autónoma. Bueno, voy a dejar la campaña aquí porque, bueno, he visto que tampoco... Quizás una campaña que empecemos de cero puede tener un poquito más de éxito ahora en el canal. Esta campaña ya lleva varios episodios y no quiero eternizar las campañas. ¿Vale? Pero bueno, lo he dicho. Hemos conseguido hacer de la orden de autónoma una gran potencia. Con eso ya estoy más que contento. Pues nada, señores. Un saludo. Espero que os lo hayáis pasado bien. Han sido éxito, éxito, éxito hasta el fracaso final. Pero bueno, el fracaso final tampoco pasa nada. O sea, porque... Ha sido una derrota. Pero en la gran imagen de las cosas ha sido un éxito la campaña. Señores, nos vemos en el próximo episodio. Bueno, nos vemos en la próxima campaña, en el próximo juego. Un saludo a todos. Hasta pronto.